El Valle es en voz, en lo profundo de tu rey, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. Con el fin de socializar los cambios en el Código de Policía, el cual se aplicará a partir del próximo año, la Gobernación del Valle realizó un conversatorio con los alcaldes, congresistas y autoridades para aclarar los nuevos artículos que regulan el comportamiento de los ciudadanos y que pretende actualizar las herramientas de la Policía Nacional para mantener la convivencia. El Código nos da herramientas para que haya convivencia, para que haya respeto por el otro en el tema de mascotas, en el tema de los niños, en el tema de comunidad. El nuevo Código pretende generar espacios de tolerancia y sana convivencia, garantizando los derechos de los ciudadanos y la no extralimitación de la autoridad. Ahí hay herramientas tanto para nosotros como para los ciudadanos, porque es un código que respeta los derechos humanos. En uno de esos artículos, por ejemplo, dice todo procedimiento policial podrá ser grabado y no podrá ser prohibido. La socialización continuará en todos los municipios del Valle del Cauca y busca que la ciudadanía conozca los alcances de esta herramienta. Abrimos un debate que va a ser llevado a las juntas de acción comunal, que va a ser llevado a las cámaras de comercio, que va a ser llevado a los colegios. Pues me parece que están bien, están bien orientadas, hay que mirar desde pronto la implementación en la comunidad, hay que hacer lo más importante, hacer una sensibilización con la comunidad. A la policía, a los alcaldes, a los inspectores de policía, para que actúen y que los problemas no tengan que magnificarse para que ellos puedan actuar. A partir del 30 de enero entra en vigencia el nuevo Código de Policía y para ello los alcaldes deben contar con las herramientas y la logística para aplicarla. Viges recibió con gran cariño y amabilidad el taller comunitario que lidera la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro. La mandataria anunció que ante los problemas de abastecimiento de agua potable que padece el municipio, en diciembre culminarán los estudios de un pozo profundo que garantice el servicio del vital líquido las 24 horas para sus habitantes. Un sistema de potabilización para los acueductos rurales. Ante esta escasez de agua que tenemos aquí en el municipio. Vamos a hacer un pozo profundo, ya el diseño va a estar en diciembre y el próximo año vamos a realizar ese pozo profundo. La mandataria de los vallecaucanos se comprometió a seguir apoyando el semillero deportivo de este municipio con la construcción de escenarios deportivos. Buenos días gobernadora, es que le pedimos un favor, usted nos podía ayudar a que nosotros sigamos con nuestro deporte para que nosotros patinemos. Claro que sí, la primera cosa que le voy a hacer es la pista de patinaje. Con el fin de apoyar la productividad agrícola y turística de la zona rural de Viges, se invertirán 2 mil millones de pesos en el mejoramiento de sus vías terciarias. Vamos a buscar más fuentes de financiación con el orden nacional para lograr terminar toda la pavimentación de esta vía. Creo que son proyectos muy, muy importantes de mucha relevancia de inversión social que estamos realizando en el municipio. Y vamos a empezar allá a trabajar en esa vía con 2 mil millones de pesos para la pavimentación. También se confirmaron recursos para terminar la segunda etapa de la sede educativa Manuel José Reina, que permitirá entregar educación con calidad. Vamos a construir la segunda fase para poder lograr que haya jornada única para todos los estudiantes de este colegio en el municipio de Viges. Esta sede educativa va a permitir acoger a todos los estudiantes desde sexto hasta grado once en jornada única con tecnología. Eso es educación con calidad. Gracias a un proyecto de emprendimiento que apoyaría a la gobernación del Valle a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y que supera los 2 mil millones de pesos, la Asociación de Carretilleros de Candelaria, Azocar, reemplazaría sus vehículos de tracción animal por automotores pequeños. Entonces ya hemos hablado de hacer un proyecto de emprendimiento, un proyecto de emprendimiento en donde podemos darle el crédito para que ellos puedan tener sus chanitas, le llaman ellos que son como unas camionetas pequeñas, para que ellos puedan hacer la misma actividad pero ya no con animales, ni maltratando animales, sino que lo hacen su generación de ingresos con estas camionéticas. La propuesta fue recibida por la mandataria en reunión sostenida con el representante legal de la asociación y su equipo colaborador. Y por eso vinimos a tocar las puertas aquí en de la señora gobernadora, porque sabemos de que ella nos puede colaborar a nosotros. En estos momentos la Asociación de Carretilleros que se llama Azocar de Candelaria tiene 300 carretilleros, son personas que tienen un núcleo familiar, dependen de ese trabajo. Esta iniciativa beneficiaría a 300 familias candelareñas y de zonas aledañas como el corregimiento de Villa Gorgona. La Secretaría de Turismo Departamental realizó una inspección en el Pacífico Valle Caucano para verificar el estado de los productos turísticos que en la zona se lideran. Fuimos a San Cipriano, en San Cipriano estuvimos reunidos con la comunidad, con la fundación San Cipriano, evaluando varias cosas que ellos están necesitando. Dentro de esas cosas es evaluar lo que va a pasar con las vías de acceso. Hay unas peticiones de poder hacer una vía férrea alterna y eso lo estamos trabajando con la ANI para evaluar cuál es la mejor solución. Lo importante es que la comunidad esté tranquila. La visita técnica llegó también a Buenaventura, donde en conjunto con la Alcaldía Distrital, la Secretaría de Turismo, estudió las metas y el plan de desarrollo para trabajar en conjunto con el departamento en pro de esta cartera. Estuvimos en Ladrilleros, Juan Chaco, donde fuimos a revisar el producto de avistamiento de ballenas. Estuvimos también en algunas cascadas muy importantes como la Sierpe, que es espectacular, validando y corroborando el gran potencial que tiene el Pacífico Valle Caucano y todo lo que puede ofrecerle al mundo. Actualmente se viene equipando proyectos en conjunto con todos los sectores para consolidar al valle como una potencia turística, una iniciativa que se enmarca en los Objetivos del Burgo del Turismo, entidad que velará por el posicionamiento del departamento a nivel nacional. Amigos y amigas, hoy estoy aquí para que nos concienticemos de la importancia de estar atentos a la detección temprana del cáncer de seno. Actualmente el cáncer corresponde a la segunda causa de muerte en Colombia. Por eso, quiero invitarlos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Asistir a una cita médica de control anual. Si tienes más de 40 años, realízate la mamografía una vez al año. Además, hazte el autoexamen una vez al mes para asegurarte de no tener ninguna masa extraña. En tus manos está la posibilidad de combatirlo. Tócate, ponete la mano en el pecho. El cáncer de mama es una realidad. El mundo de tus raíces. El valle es del vos. Por eso, si quieres encontrar al valle del Cauca. Abre los ojos y grita con alegría. El valle es del vos.